Bien, seguimos hablando de corrupción. Han intervenido el juzgado civil de San Pedro Sula también por supuestos actos de corrupción. Voy al norte, Valeria. En las últimas horas, las autoridades del Ministerio Público intervinieron las instalaciones del poder judicial en el área civil, producto de reiteradas denuncias en donde resaltan supuestas manipulaciones y tráfico de influencias en casos legales. Público a través de la Fiscalía Especial de Juiciamiento y Funcionarios del Sector de Justicia, desde meses atrás han realizado algunas diligencias investigativas, supuestamente por acciones irregulares que se han presentado en los juzgados de lo civil, supuestamente en la emisión de resoluciones o fallos que supuestamente favorecen a una de las partes, sin aplicar el debido proceso, para reconocer algunos elementos que son importantes para la investigación misma. Cabe recalcar que en dicho proceso, las investigaciones se han desplazado en áreas vitales como de la mujer y violencia familiar, en donde no se descartan posibles manipulaciones en emblemáticos casos. Bueno, el juzgado de letras de lo civil de la sección judicial de San Pedro Sula, el personal en su momento fue denunciado de, digamos, desde la tardanza en la impartición de justicia, la abogada Larisa Damari Barahona, que es la supervisora general adjunta, se ha movilizado con un inspector y con la ayuda de la Inspectoría Regional de Juzgados y Tribunales, realizan la serie de diligencias para determinar si tienen base o no las denuncias formuladas por la ciudadanía. Según versiones oficiales, en las próximas horas se logrará esclarecer las acusaciones y castigar de ser posible a los involucrados en dichas denuncias. Para 11 Noticias, Valeria García. Valeria García.